Echalo, chatse ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tienes calor o qué? Aquí se ve desde arriba la famosa escalera La vista se ve igual si te pones ahí arriba Y así se ve si te ves, obviamente desde ahí abajo ¿Si ven a esa bandera de Brasil y esa de México? Bueno, son mías Las chavas me dijeron que si se las prestaba para tomarse fotos Vamos a ver, a darle un poco de zoom Niños jugando en medio de la calle Perros dormidos Grafitis Comida en la calle Aquí Aquí realmente no sabemos que es aquí o sea solo venimos a ver este puentecito y creo que hay algo creo que es de política o no sé pero ya nos vamos venimos a a un como ¿qué es ahí? ¿es un museo? no bueno a un lugar turístico ¿quieres tú? no, gracias no, gracias, que amable ¿cómo te llamas? ¿hoy? es Juan Miguel ¿Juá Miguel? Miguel Miguel me dio papitas ¿cómo le dices a usted? chitos a ver Miguel ¿cómo se llama? chitos chitos cuero ña chitos ¿ happening now? chitos chitos ¿ Baba mí triste su ¡Suscríbete! 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 Aquí es el Parque de las Ruinas Es como una casa antigua que le hicieron como un tipo centro para exposiciones de arte conciertos y así está chido prácticamente es como por ejemplo el Parque Funidora por así decirlo de que un lugar antiguo viejo que ya no se usó le dieron un uso pues cultural miren, chequen esta parte se ve bien padre ese es el aeropuerto internacional no, el nacional el internacional está por nuestro hotel mira aquí se puede ver mejor la catedral ese que parece un volcán es la catedral a ver a ver si vamos hoy o otro día mañana no 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 ah ya ya y loco y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Aeropuerto Nacional de Río Se llama Fronte al Mundo Ajá Y la Catedral Aquí estábamos hace rato Estos son tan inscrímenes Estos de atrás ¿Estos de atrás? Hola Quería decirles que esto se me hizo interesante porque son en un centro comercial hay libros libres o sea, tú puedes agarrar los libros que tú quieres y tú dejar otro por ellos Venimos a un centro comercial que tiene un mirador para que puedas ver la ciudad pero de día tal vez se ve más lindo aquí no sé si se ve pero son barquitos Browniería Venden bastantes tipos de brownies es el paraíso de los gordos como nosotros mermelie